Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal mis queridos youtuberos, bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me hicieron la recomendación o me estuvieron pidiendo bastante a esta youtuber que se llama Stephanie B y bueno aquí la tenemos para todos y cada uno de ustedes yo por mi parte me voy a suscribir a su canal y bueno al mismo tiempo los invito a que se suscriban al canal de ella miren al día de hoy tiene 80.500 suscriptores vamos a apoyarla para que primeramente alcance los 100.000 suscriptores y bueno ya de ahí para arriba pero bueno vamos a comenzar aquí con el análisis aquí podemos visualizar que ella acaba de subir un video apenas hace 13 horas se llama le compré todo esto a mi bebé y tiene 8.036 visualizaciones hace 13 horas este hace 3 días se llama así me sorprendieron el día de las madres con 17.000 visualizaciones hace 3 días este otro por acá hace 6 días mi novio les enseña a cocinar 15.000 visualizaciones este otro nos robaron en nuestra propia casa órale 27.000 visualizaciones hace una semana vamos a terminar de estudiar 23.000 visualizaciones hace una semana este otro por acá comiendo con un dólar por un día en Colombia 17.000 visualizaciones hace dos semanas tenemos un problema en el apto ya casi 20.000 visualizaciones hace una semana nos tatuamos mis seguidores deciden 21.000 visualizaciones hace dos semanas lo que comemos en un día saludable y fácil 14.000 visualizaciones un día comiendo como películas y serie 16.000 visualizaciones hace tres semanas y bueno vamos a ordenarlo para ver aproximadamente cuáles son sus primeros videos de Stephanie bueno aquí podemos apreciar que ella lleva subiendo videos al menos en este canal podemos apreciar que tiene dos años su primer video tiene 192.000 visualizaciones se llama embarazada a los 17 toda mi historia y el segundo de ellos se llama tag del novio 22.800 visualizaciones hace dos años este otro por acá año nuevo conmigo cena navideña 16.000 visualizaciones hace dos años cuidados en mi embarazo 9.402 visualizaciones hace dos años adivinando el sexo de mi bebé 250.000 visualizaciones hace dos años este por acá conociendo el sexo de mi bebé con 21.000 visualizaciones hace dos años las primeras compras de mi bebé con 21.944 visualizaciones hace dos años preguntas y respuestas con casi 11.000 visualizaciones hace dos años este otro por acá vlog un día conmigo mi nueva dieta 8.413 visualizaciones hace dos años baby shower de mi nena 52.000 visualizaciones pero bueno vamos a proceder a conocer cuáles son sus videos más populares y bueno aquí podemos apreciar mis queridos youtuberos que su video más popular es el de rutina de mañana con mi bebé con 521.000 visualizaciones hace un año el segundo de ellos se llama rutina de mañana con una bebé con una mamá de 20 perdón 382.000 visualizaciones hace cuatro meses mi experiencia parto a los 18 336.000 visualizaciones hace un año adivinando el sexo de mi bebé 250.000 hace dos años estoy embarazada otra vez con casi 200.000 visualizaciones hace dos hace nueve meses perdón embarazada a los 17 que es uno de sus primeros videos con 192.000 visualizaciones hace dos años mi parto nacimiento de la pequeña 181.000 visualizaciones llevo a mi bebé a la a mi universidad con 178.000 cumpleaños número uno de mi bebé 138.000 visualizaciones hace un año él estuvo conmigo por interés y se enamoró 87.000 visualizaciones hace nueve meses pero bueno aquí podemos apreciar que ya prácticamente ha grabado su día a día y bueno aquí aprovecho para todas aquellas personas que están viendo este video a que les hago una cordial invitación a que comiencen a crear contenido y que no solamente vean como otras personas están ganando ingresos por crear contenido los invito a que ustedes con su propio teléfono comiencen con lo que tengan comiencen a grabar su día a día lo que he visto que al menos en mi canal tienen mucho éxito los canales de blog sobre todo de las mujeres entonces las invito principalmente a todas aquellas mujeres que están viendo este canal a que creen sus propios canales de blog porque seguramente van a tener mucho éxito pero bueno vamos a pasar al portal de Social Blade para conocer aproximadamente cuáles son sus ingresos de Stephanie con B bueno Stephanie B perdón pero bueno aquí podemos apreciar mis queridos youtuberos que al día de hoy tiene en su canal 303 videos tiene más de 80.500 suscriptores tiene más de 10 millones de reproducciones el país donde se creó el canal no se muestra el tipo de canal es personas se creó el 19 de diciembre del 2018 aquí podemos apreciar que en los últimos 30 días ha ganado 800 suscriptores aunque ha bajado bastante el 42.9% tiene muy pocas visualizaciones es lo que estoy apreciando aquí a pesar de que ya tiene 80.000 suscriptores creo que son muy pocas visualizaciones o al menos es mi parecer ha bajado el número de visualizaciones el 20% o sea que en promedio anda como las 500.000 visualizaciones obviamente sus ingresos se ven afectados porque bajan el número de visualizaciones por ejemplo ha bajado el 20% y con este número de visualizaciones mis queridos youtuberos ella está ganando como mínimo 79 dólares al mes y como máximo 1300 dólares entonces bueno y aquí un ingreso anual con este número de visualizaciones de 949 dólares como mínimo al año y como máximo 15.200 dólares pero bueno vamos a hacer el cálculo mis queridos youtuberos pero bueno aquí podemos bueno vamos a ingresar el número de visualizaciones que les repito que se me hace muy poco son 316.000 visualizaciones 251 este número mis queridos youtuberos lo vamos a dividir entre mil lo vamos a dividir entre mil le vamos a dar igual y bueno antes que lo divide entre mil les comento que se tiene que dividir entre mil porque youtube paga por cada mil visualizaciones entonces le vamos a dar igual por acá ahora este número lo vamos a dividir entre dos teniendo en consideración que solamente se estén monetizando la mitad de sus vídeos o que solamente veamos la mitad de un vídeo o que si bien el vídeo trae cuatro anuncios y que solamente veamos dos sí pero bueno ahora lo vamos a multiplicar por el CPM el CPM es lo que youtube paga por cada mil visualizaciones monetizadas y va a depender mucho del país del tipo de contenido en donde vean el contenido por ejemplo hay canales de eeuu que lo ven mucho en méxico o viceversa canales de méxico que los ven mucho en eeuu entonces depende mucho de esos factores del tipo de contenido a veces unos canales son muy atractivos para las empresas grandes por ejemplo los buenos nichos que yo he visto que son para youtube son los que hacen todo lo que tiene que ver con recetas con casas con bienes raíces con autos con maquillaje con todo eso pero bueno el CPM que yo tengo en consideración que puede estar ganando Stephanie teniendo en consideración que no se muestra el país donde se creó el canal probablemente esté entre 3 y 3.5 entonces en esta ocasión la vamos a multiplicar por 3.5 que quiere decir que youtube le va a pagar 3 dólares 3.5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas entonces le vamos a dar igual y bueno según mis cálculos ella estaría ganando aproximadamente al día de hoy que estamos a 22 de mayo del 2021 553 dólares al mes porque les vuelvo a repetir a mi parecer tiene muy pocas visualizaciones para el número de suscriptores que ella tiene pero bueno es por ello que los invito a que la apoyemos a que nos suscribamos a su canal también que veamos sus videos y pero bueno aquí también tenemos que hacer una validación miren este dato que tenemos acá 553 es mayor a este mínimo que dice Social Blade que debe de ganar ella como mínimo pero nunca debe de ser mayor al máximo que nos muestra aquí Social Blade quiere decir que si este número lo dividimos entre 2 sería como 500 como 650 dólares más o menos pero nosotros estamos acá por debajo de los 650 como 100 dólares abajo entonces este dato mis queridos youtuberos lo vamos a convertir ahora pesos mexicanos porque les recuerdo que este canal está creado en México y es por eso que lo tenemos que dar también en pesos mexicanos pues bueno y aproximadamente estaría ganando alrededor de 11 mil pesos mexicanos al mes la verdad que se me hace muy poco porque obviamente no ha sido fácil que ella consiga 80 mil suscriptores pero se me hace muy poco el ingreso que ella tiene al mes por crear contenido pero bueno también aquí para que vean que no nada más hay que trabajar en tener los suscriptores sino que también tenemos que trabajar en estar haciendo contenido frecuentemente yo lo que les recomiendo que al menos suban un video a la semana se recomienda dos pero lo ideal sería tres videos como mínimo a la semana obviamente hay canales que suben videos diariamente pero obviamente también sus ingresos incrementan considerablemente pero bueno mis queridos youtuberos muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video los invito a que se suscriban nuevamente al canal de Stephanie Convey que se suscriban a mi canal que me dejen algún comentario alguna recomendación y bueno si finalmente te gustó el video regálame un like y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!